Hola a todos que tal estáis y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Espero que estéis muy bien Hoy estoy super feliz, hoy estoy pletórico Hoy estoy muy maravillosamente feliz Porque el video de hoy tenía muchas ganas de hacerlo Muchas ganas, muchas ganas y vosotros también lo teníais Por cierto, antes de empezar con nada No se que haces tu ahí todavía que no te has suscrito al canal Perdona Mariquita y Mariquita, Juan Antonio Pero si no estas suscrito al canal, te tienes que suscribir Te tienes que suscribir You have to subscribe Porque si no, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal El video de hoy es uno de los videos mas pedidos En este canal porque me lleváis semanas Pidiendo que haga el 24 horas comiendo comida rosa Y ha llegado el día Hoy, en este momento, in this moment Vamos a empezar el día en el que voy a comer Todo, todo lo que coma, todo Desde el desayuno, comida, cena, merienda Todo lo que coma va a ser de color rosa Así que para empezar el día lo que voy a hacer va a ser Ir a Lelovski y comprar todo lo que me encuentre por allí Que sea de color rosa Y a partir de ahí ya voy a ir improvisando Y viendo un poquito que hago sobre la marcha Bueno, son las 11 de la mañana Tengo un hambre que te cagas O sea, no he comido nada desde que ha empezado el día Y me dispongo a ir a Lelovski A ver que me encuentro por allí Que sea de color rosa Y ya está Ya he llegado a Lelovski Aquí enfrente lo tengo Así que vamos allá Al ataque A ver que cosas me encuentro De color rosa Y comer hoy durante el día Alan, vámonos A ver, estoy aquí en el pasillo de la pasta Vamos a ver si es rosa Estoy viendo por aquí que hay un montón de jamón Y que yo sepa el jamón Esto es de color rosa ¿No? Bueno, a ver, tampoco es rosa Rosa en gran chillón Pero tiene un color rosa bastante bonito Así que me he cogido también Un poquito de jamón Bueno, jamón cocido Jamón de york en mi casa A ver, yo en mi vida normal Esta sección la tengo bastante Bastante prohibida Pero hoy Vamos a ver si hay algo rosa por aquí Chico Que me pueda comprar A ver Esto supongo que sea rosa, ¿no? Y ahora que estoy pensando Si me hago para desayunar Unos crepes De estos Con colorante rosa Que supongo que ya habrá Bueno, hay colorante rojo Pero supongo que si le echo un poco En vez de echarle entero Será rosa, ¿no? Pal saco, chavales Pal saco Me muero, me muero, me muero Mirad, por favor Lo que he encontrado en este momento Aquí en Eroski, chavales Bombones Rosas Que bueno, igual por dentro no son rosas Pero el envase es rosa Así que voy a coger algunos Pocos, ¿eh? Pocos que la vida Es muy cara Y esto engorda mucho Vale, chicos Acabo de encontrar algo Que llevo meses esperando Son estos cereales Típicos posturetas de Instagram Que hasta ahora En Eroski no había Pero hoy Los he encontrado Lo que voy a hacer Va a ser separar Todos los cereales rosas Y desayunar Cereales rosas Con crepes y tal Así que para dentro A ver, me estoy dando cuenta De una cosa Estoy cogiendo todo Todo en plan postre Y no sé lo que voy a comer En plan comer, comer Porque todo es en plan postre Entonces a ver Iván pienso un poco La verdad no os voy a mentir A mí el batido de fresa No me ha gustado nunca O sea, me parece una mierda Pincha en un palo Pero vamos a coger Porque el reto Porque el reto es el reto Y me voy a esforzar al máximo Una pregunta existencial Las salchichas No son rosas ¿No? Pues ya estaría chavales La tía de la caja Se ha quedado flipando En colores Porque todo lo que tenía Era rosa Pero bueno, en fin Tampoco me ha pedido explicaciones Así que Don't worry, be happy Vamos hacia casa Y a ver ahora Que me preparo yo Para desayunar, comer Berendar, cenar En fin Y ya estamos en casa Maribili Maricarmen Juan Antonio Y creo, creo yo En mi humilde opinión Que me he pasado bastante Bastante, bastantón Vamos a hacer un unboxing Vamos a hacer un unboxing Aquí en directo Lo primero que me he comprado Cereales de colores Que tengo que seleccionar Las que son de color rosa Hoy los buenos Petit Swiss Luego aquí fideos No sé si son de color rosa Pero bueno El buen jamón Los crepes Para desayunar Té Bueno, té o algo Infusión Bombones Aquí Las, estas Los yogures El buen batido Me he comprado también salchichas Uy Hasta luego Maribili Las buenas salchichas Que igual para vosotros No son rosas Pero para mí Sí Y punto Y el vídeo es mío Y si para mí son rosas Son rosas Vale, vamos allá con el desayuno A ver, para desayunar Lo que voy a hacer Va a hacer crepes De color rosa Que voy a hacer crepes Y yo normalmente en mi vida Suelo utilizar leche De avena Pero lo que voy a hacer Va a ser tirarle colorante rojo Y así va a ser en plan de color rosa Entonces ¡Manos a la obra Maribili! Bueno, lo primero que vamos a hacer Va a ser Encender el fuego Vamos a ver Cómo hago yo las cortitas Agitar bien el envase Antes de abrir Añadir leche hasta la marca En el lateral del envase ¡Qué maravilla! Entonces Vamos a tirar aquí Hasta la marca ¿Dónde está la marca? Tiramos la leche Uy, sale si necesita esto, eh Y agitamos Vale, ya está, eh Maribili Que me he cansado Vale, a ver Entonces, ahora Vamos a tirar aquí La mezcla ¡Qué rico! Uy, de verdad Me he cansado un montón Vale, pero claro Para que esto sea rosa Vamos a echar un poco de colorante Rojo Pasión Un poquillo Mucho, ¿no? Para que esto sea de color rosa A ver Está funcionando bastante, eh Peña A ver Bueno, bueno, bueno Bastante, eh Chavales Entonces, ya tenemos por aquí Un poquillo La mezcla de los crepes Vamos a la sartén Vamos a tirar La mezcla A ver ¡Ole, ole! Vamos a ver A ver, para dar la vuelta a esto ¿Cómo lo hago, eh? Ay, ay, ay Que esto está muy sensible ¡Uy! Chavales Esto muy bien está saliendo, eh Así Así Meneando la cintura Muy aceitoso Igual lo veo yo, eh Y vamos a seguir aquí Haciendo crepes Para toda la familia Venga ¡Ole, ole! Es que dar la vuelta a esto Es muy chungo, eh ¡Ole! A ver, Maripili ¡Oh! Un movimiento sexy Vamos a hacer uno gigante, ¿vale? Venga, todo Todo, vamos a echar todo ¡Alegría! A ver cómo le doy Yo la vuelta a esto Que soy arqueñano ahora This is impossible ¡Uy, qué rico! De maravilla Bueno Para otro vaso Voy a tirar un poco de leche Con un poquito de colorante Vale, pues ya estaría Aquí tenemos La buena leche Rosa Y por otra parte Lo que tengo que hacer es Separar ¡Ay, mira qué bonito! Mira qué colores, chavales Todos los cereales rosas Para tirarlos A la leche Tú sí Tú sí Tú no Tú sí Tú no Menudo trabajo de chino Ya le podéis dar like a este vídeo Para que haga más de estos Porque si no Dimito y me voy Bueno, chavales Ya tenemos el desayuno listo Aquí tengo la leche De color rosa Que está muy caliente Cereales rosas Y... Esto Que también es de color rosa Con forma así un poco aleatoria De la vida También tengo aquí bombones Bombones rosas Que voy a empezar probando Un bombón de estos rosas Que son muy caros Bueno Rosa sin más Que es así un poco blanco A ver Por dentro Malepin A ver No es muy rosa Tiene un tono así un poco rosa Pero no es muy rosa Pero está muy bueno Muy bueno Bueno, voy a tirar los cereales A la leche Todo rosa Rico Vamos a ver Cómo es esto A ver Esto Muy apetecible No está Como desayuno Puedo colar Porque con el hambre que tengo A mí en ese momento Me entra cualquier cosa Mira qué rico A ver Es que es súper rosa esto Esto es rosa Total Totalero Chavales Ya ha llegado la hora De probar Los crepes Que así Muy buena pinta No tienen Hombre Si le echo un poquito De algo por encima Pero como no tengo nada Para echarle por encima Y chavales Hasta aquí El desayuno Rosa Y de repente estoy yendo Nosti Porque hoy es un día Muy especial Y siempre lo digo Pero hoy Es todavía más especial Para esta chica de aquí Que se llama Lorena Caixo Lorena Bueno, es la ganadora Del iPhone XS Que hice el sorteo En Instagram Y ella es la que ha ganado Oye, ¿qué se siente Al ganar un iPhone XS? Pues no sé Felicidad Y ha venido con una amiga Caixo Sí, hola Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué sientes Al ver que a tu amiga Le ha tocado un iPhone XS Y a ti no? Bueno, suerte que he tenido ¿Vas a compartirlo O es solo para ti? Ah, no Para mí Pero ya les haré algunas copitas Claro Pues ahora vamos a la tienda A coger el iPhone Y a ver qué tal Cara de nervios Mira, mira, mira Aquí está Aquí está Aquí está Lorena Lorena Te has puesto un cristal protector Mira, mira Lorena En directo Ay Bueno, ahí está Lorena La ganadora con su nuevo iPhone Y en ahí en chicos Le están sacando fotillos Este es un momento histórico Histórico para la vida de Lorena Mi padre me dice lo que veía Y me decía que si Que si cuando se enseñara Que se iba a cortar las pelotas Pues mira Ahí está Bueno, ya está Acabamos de salir Lorena ya tiene su móvil Oye, que sepáis Que los sorteos que se hacen Son de verdad Son de verdad, ¿no? Bueno chicos, Lorena Ya tiene su nuevo iPhone Y ahora vamos a ir a tomar algo Y claro Yo como estoy haciendo aquí El reto de 24 horas Comiendo rosa A ver Ay, mira Hay cacharros rosas Sillas Se llaman esos cacharros Hasta el abatido de fresa O smoothie de fresa Y chocolate blanco Que también es fresa Ay, qué bueno Y más transparente Eso Eso lo que te voy a pedir Smoothie de chocolate blanco Y fresa Vale Vale Me apetece un montón En este momento Comer estas galletas De aquí Pero Como solo puedo comer rosa No puedo Qué ricasco Bueno A ver A ver cómo lo explico El concepto del rosa No sé si se lo ha entendido Muy bien Porque a ver En sí Esto es más blanco Que rosa Pero A ver ¿Cómo está? Bueno, está bueno Está bueno un poco pesadillo También sé que está Dato importante El batido igual Muy rosa no es Pero abajo Tiene cosas rosas Agur móvil Estamos en directo aquí Cambiando el móvil Cambiando un iPhone 6 Por un iPhone XS No sé A ver Lorena Es que ya no sabe contraseñas No sabe contraseñas Hola chicos A ver Acabo de venir Bueno, ahora tengo un evento Aquí en Irún He venido Acabo de tener un problema ¿Estás hablando de YouTube? Sí Hola, Miren Hola Mira, estás Miren A ver, Miren Preséntate, Miren ¿Quién eres? Mira, yo soy Miren Miren y ya está Miren, bla, bla Oye, sabes que estoy haciendo el reto de 24 horas comiendo rosa Ah, vale Que es Isafing Sí, sí, sí ¿Y estás comiendo rosa? Pues ahora mismo no porque no hay nada rosa Os voy a enseñar Mira, a ver, enséñame lo que hay aquí para comer A ver, tenemos Kinder Bueno Pero eso rosa no es Esto no es rosa Pero vamos, está riquísimo A ver Vamos, esta vieja de bollería industrial increíble ¿Listo? Yo si quieres te lo cuento un poquito con esto ¿Rosa? Claro Y las patatitas que son aranjas, pero bueno Pero es que no hay nada rosa A ver, ¿y esta señora de aquí quién es? Inma EPS Tú sí que tienes cosas rosas aquí Pero puedes comer Claro Bueno, y tú eres Inma Ay, pero no, no, esto no es rosa Es de color cerro eso Se recolorie Bueno, pues eso, que estamos aquí en un evento Pero yo no puedo comer nada ¿Por qué? Pues no hay nada rosa Así que me quedo con las ganas Y vamos allá con la comida Que en este caso estoy pensando Estoy pensando aquí en la cabeza Tengo por aquí salchichas, ¿vale? De postre voy a comer un yogur Pero, estoy pensando yo Que yo a veces pienso, eh, chavales A veces pienso ¿Por qué no me hago yo una tortilla de huevo Con colorante rosa? Así que vamos allá con el experimento A ver Vamos a tirar un huevo a un plato Voy a hacer una tortilla de dos huevos Que aquí hemos venido a jugar Entonces, ahora vamos a mezclar todo el huevo Mientras calentamos ¡Qué falla! A ver Un poquito de aceiturria Mira, ha llegado mi madre Hola mam Hola Iván Estoy haciendo aquí un reto Mira, además tú vienes a acorde con el reto Yo soy así de previsible Estoy haciendo 24 horas comiendo comida rosa ¡Qué casualidad! Voy a hacer una tortilla con colorante rosa rosa ¿Se puede comer eso? ¿Se puede comer? Hombre, claro, es colorante comestible Así, eh Sí, oye Mira, yo también he traído Yogur de fresa rosa Pues ya tengo He comprado un montón de... No, no preocupes Mira, 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 mira la buena tortilla Celebre, ¿no? Celebre, ¿no? ¡Uff! 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 ¡Vale! ¡Ah, qué gofa estoy! Y si hago tortilla con salchichas ¿Eso voy a hacer? Hay gente que dice que las salchichas no son rosas No, ¿eh? ¿Tú qué dices? Yo sí Yo salmón Yo diría que rosas Verdes no son Hombre, verdes no son Pero rosas tampoco Rosas también Pero si lo metemos en unas tortillas rosa Sí Cama de rosas Son rosas Que yo de colores rosas De colores entiendo mucho Parece que lo he inventado yo Pero, ¿qué tipo de ropa? La moda... Me saca el plástico, Iván Que antes de que empiece la moda Parece que no Pero yo empiezo con la moda Que va a salir en primavera Y empiezo antes Ella, ella es... Eso se le llama vanguardista Sí, antes de... Vanguardia Ole, 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 ole Esa, un trozo de pizza con menestra Amá Que como los restos del frigorífico Amá, no me enseñes el frigorífico Pues sí, la fibra Es que el integral tiene fibra Y la fibra es muy buena Es muy buena y saludable Muy buena la fibra Fibra Viva la fibra Viva La comida que tenemos es Una tortilla de huevo Con salchichas Macarrones Salchichas Luego jamón Y de postre un yogur de fresa Rico Jamón de... Cocido ¿Salchichas quieres? Yo no sé de salchichas, eh No sé más de pechuga de pollo Calopan no puedo comer No sé, eh Mmm... Esto sí Caño con pan Está bueno, eh Ve a prueba Con salchichas ¿A lo de chichas? No Está muy bueno, eh Mira, mira qué bueno Tortilla De huevo Con salchichas Pues sí Que valor nutricional tienes, toma Ya, yo de valor nutricional no entiendo Pero salchichas no, no me van No te van No Vamos a probar ahora De pavo Las grasas de pescado son buenas El pescado azul son buenas Las grasas pero estas no Menuda chapa Vale, vamos a probar ahora los macarrones integrales de color rosa A ver Están fríos, es igual Bien, 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 hombre Es que el colorante no tiene sabor No, no, no tiene sabor Prefiero los macarrones normales de toda la vida, eh No, están bien Comas demasiado wey, va Ya está Son salchichas y van Me parecen bikini y van Por favor Vale, eh Vale, ya está Salchichas, mejor que coma una ensalada buena, rica que le he preparado Pero que no puede comer Hoy no, es verdad Claro, hoy Tienes el día de color rosa hoy Claro Hasta me había olvidado Y de postre Yogur de presa A la alegría y pasión Hasta aquí la comida Un rato muy raro ¿Nunca había conocido? No Vale, chavales, son las ocho y media de la tarde Y ya va siendo hora de cenar Me da una alegría impresionante Que todavía hasta ahora haya luz en la calle Aunque esté lloviendo maximamente Como está lloviendo, maripil Y por cierto, tengo colorante en el dedo No es sangre, tranquilidad En lo que tengo más o menos de color rosa Bueno, es que esto ni lo he probado todavía Voy a probar estos ya te comos Luego tengo aquí té Voy a probar también Salchichas que tengo de sobra Bombones Y danonino Voy a hacer un pequeño mix con todo esto Vale, hace mucho tiempo que no como nada de estos de ya te como Y no sé cómo se prepara Oh, qué olor Qué fuerte esto Bueno, voy a tirar Esto de rosa tiene lo que yo te digo Bueno, para llenarme un poco Porque si no me quedo con hambre Voy a hacer salchichillas con jamón Vamos a sacarlo de aquí Uh, qué caliente está Lo tiramos dentro Ahí estamos dándole duro Pero esto de rosa Tiene lo que yo tengo de feo Vamos, que nada Va a ser que esto No es rosa Me he preparado unas salchichas con jamón Que es lo único que me queda así en plan comible Y atención porque para beber tengo aquí el batido de fresa Que está muy bueno y muy fresco Y ahora me voy a probar dos cosas Que son los petit suisses Y este té rosa mosqueta Que no sé cómo va a saber Pero lo vamos a probar Tenemos aquí el agua caliente Y vamos a meter uno de estos sobrecitos así en plan relajantes Que son de color rosa Uh, cuántos vienen, madre mía Y a ver, igual no es rosa, eh Eh, bueno, 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 bueno Mira, 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 chavales Esto es súper rosa Vamos a probar esto a ver qué tal está Uh, no sé cómo clasificar el sabor que tiene esto Uh, lo siento, eh, chavales Lo siento un montón Pero esto va a ser que lo voy a dejar a un lado Y me voy a comer los petit suisses de postre Porque esto, no sé yo si está muy bueno Así que siempre tiramos a lo básico y tradicional Que esto sabemos que está muy rico Esto sí, qué bueno Qué recuerdos Esto en verano lo metía al congelador Y luego esto se hacía helado Y estaba riquísimo Y con esto y un bizcocho Finiquitamos la cena Y finiquitamos el reto de 24 horas comiendo rosa Ha sido una experiencia increíble e inolvidable Y ya estaría, chavales Esto ha sido todo por este vídeo Por fin y ha acabado este reto Qué ganas tenía ya de comer en plan normal Porque esto de comer todo de color rosa Parece que no Pero en pacha, eh En pacha Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy Si es así, dadle al like Petáis este vídeo a likes La semana que viene haré un vídeo Parecido a este Que os va a gustar un montón también Así que petad este vídeo a likes Si llegamos a 4.000 y 5.000 likes de la leche Y suscribirse todo el mundo a este canal Porque ya nos falta muy poco Para llegar a los 100.000 Así que a suscribirse Nosotros nos vemos aquí La semana que viene Con otro vídeo más Súper chulo Y seguidme en mis redes también En Instagram por aquí lo tenéis Y nada más Adiós 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 Adiós